Todo saldrá bien, no te preocupes. ¿Se ha marchado mi hermano? Sí, tranquilo. Mi hermano es diez veces más duro que yo. ¿De los de antes? Sí. No quiso ni ir a cenar, quería llegar a su casa pronto. Así es mi hermano, no hay quien le saque de su pueblecillo de mala muerte. Aquí habría tenido su propia familia. Tom, ¿y ahora qué hago? Frankie, siempre te ha interesado la política, la historia. ¿Ya hablabas de la trascendencia de Hitler en el 33? Sí, sigo leyendo. Tengo un montón de libros. Tú fuiste de los pioneros, los que soñabais cómo las familias debían organizarse. Y copiasteis mucho de las antiguas legiones romanas. Capos, soldados... Aquello funcionó. Sí, desde luego funcionó. No, eran días gloriosos aquellos. Y nosotros, el imperio romano. La familia Corleone era como el imperio romano. Sí. Lo fue. Frankie. Si fallaba un complot contra el emperador, los conspiradores tenían una oportunidad para que las familias conservaran sus bienes. Sí, pero solo los ricos, Tom. Los pobres lo perdían todo. Se lo quedaba el emperador. A no ser que se fueran a su casa y se mataran. Así no ocurría nada. Y sus familias, sus familias tenían resuelta su vida. Sí, una solución buena, única. Sí. Se iban a su casa, se metían en una bañera, se abrían las venas y esperaban la muerte. Hubo quien dio una fiesta antes de morir. No te preocupes por nada, Frankie Cinco Ángeles. Gracias. Gracias.